Y todo bien es loco, ¿no? No. Me trae mejor que... ¿Por qué no lo pusieron en la patria de entrenar? Sí, la verdad. Y cuando salió la pertenencia, sí, ¿no? No tenía que entrenar nunca a los barqueros. Cuando entrenaba a los barqueros a las maríferas, era una cagada. No agarraba ninguna a los barqueros. ¿No? No, se las clavaban, era... No entendía que tenían que entrenar a los barqueros.